Tienes que diseñar o crear actividades o proyectos de comunicación de la ciencia o de educación científica, dirigidas a jóvenes, a adolescentes o incluso a público general. Pues estás en el lugar adecuado porque esto es VALUAR, una formación para crear actividades de comunicación o de educación científica que sean capaces de realmente emocionar, gustar, divertir al público al que van dirigidas. Pero en VALUAR no nos hemos quedado ahí, le hemos dado una vuelta más y hemos creado este curso para que las actividades o proyectos que vas a diseñar tengan también un fuerte impacto social, es decir, sean actividades capaces de transformar nuestra sociedad desde la comunicación y la educación de la ciencia. Está dirigido, pues, principalmente a personas que se dediquen a la divulgación y la comunicación de la ciencia desde un museo de ciencias, por ejemplo, o que estén en los departamentos de comunicación o de divulgación de las universidades o centros de investigación. Va también para profesorado de primaria o de secundaria que quieran ir más allá con sus alumnos. O también para aquellos investigadores o investigadoras que estén preparando la comunicación, la divulgación de sus proyectos de investigación. Este producto, VALUAR, os gustará de verdad porque lo hemos diseñado entre tres grandes entidades que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia y cada una aportamos algo distinto a este gran proyecto. Tenemos, por un lado, a Parque Explora, que está en la ciudad de Medellín, en Colombia, y que son expertos en crear actividades de comunicación de la ciencia con auténtico impacto social. Tenemos a Adamás Ciencia, que vienen del MVL de Montero Tondo, en Roma, el prestigioso laboratorio de biología molecular. Desde allí realizan actividades de comunicación y divulgación de la ciencia focalizadas para los jóvenes, para los adolescentes y para el profesorado de secundaria. Y finalmente nosotras, Big Bang Ciencia, que nos dedicamos a la comunicación y divulgación de la ciencia, a la educación de la ciencia utilizando las artes, principalmente las artes escénicas, creando actividades que realmente emocionan. Así que, si quieres crear actividades de divulgación de la ciencia que emocionen y que transformen nuestra sociedad, no te pierdas VALUART. Gracias por ver el video.